Seguimos La escena O si quieres que hasta la comida sabe más Más rico contigo Porque eres tú la que me quiero comer Escúchame Cuando te digo Venimos de ser feliz Venimos de ser feliz Venimos de ser feliz Venimos de ser feliz Y el día en pepe No me llené Si vanda Quédate conmigo Me duele cuando te vas Voy a que no va a pastar La mami tranqui Y yo voy a estar La esterna Me llené En el clara Me di Siento el amor Mami Cuando te veo La moja Ni te no hay Energía Es el efecto De tu energía No hay No hay Sobs que hay que caer Que hay nadie Y yo te miro Y mi corazón hace Ram, pam, pam, pam Y yo te lima Ay, du Tom, tom, tiri, dam Nen, tron Lama, sin Salsa, bachata, merengue Tú sabes Mami Este teño Plus de tu sangre Y lo bailamos pegadito Bien suave Natural Eso me trae Y yo te he Y los dos Que me pepó De un lazy Fanda Quédate conmigo Me duele cuando te vas Lo que no va a pastar La mami Tranquil Y yo voy a estar En el sol La esterna Ma ya que clara Venía Siento el amor Mami Cuando te veo La moja Ni te novia Energía Es el efecto De tu energía La esterna Ma ya que clara Venía Siento el amor Mami Cuando te veo La moja Ni te novia Venía Oh, oh Es el efecto De tu energía Oh, oh Oh, oh Oh, oh Yo, yo